Saludos amigos, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia esta vez relacionada con la Fórmula 1 y se trata de el futuro equipo Haas F1 Team bueno, como ustedes sabrán se acaba de confirmar que este equipo de nacionalidad estadounidense o sea, un equipo de Fórmula 1 de Estados Unidos usará motores Ferrari así es, esta escudería, recordemos, iba a debutar el próximo año, o sea, en 2015 pero su debut se aplazó para el año 2016, o sea, en tres años más va a debutar este equipo en la Fórmula 1 y tal cual les dije, se confirmó que estará profulsado por motores Ferrari esta es una gran noticia para este equipo que tenía expectativa de que iba a debutar el próximo año pero tal cual les dije, debutará en 2016 o sea, en tres años más va a debutar este equipo en la Fórmula 1 además aquí está lo que hablaron Marco Matiasi, quien es el director del equipo Ferrari y lo que habló Jim Haas, quien es presidente del equipo norteamericano y aquí está lo que hablaron ambos que según lo que dice Matiasi nos complace anunciar este acuerdo de gran importancia estratégica alcanzado con Haas, F1 Team y damos la bienvenida al equipo americano como nuevo competidor en la Fórmula 1 y lo que dijo Haas no hay ningún equipo en la Fórmula 1 sino que haya logrado más que la escudería Ferrari y ningún equipo con más historia ellos han sido una parte de la Fórmula 1 desde el principio y ahora van a ser una parte del comienzo de Haas F1 Team eso es lo que hablaron estos dos directores técnicos de la Fórmula 1 y bueno, espero que se haga realidad en 2016 el debut del equipo de este equipo de este equipo norteamericano y espero que así como Brown GP sea el segundo equipo debutante de la Fórmula 1 en ganar bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TFCoyoteF1 nos vemos, que estén todos bien cambio y fuera, chao